Aquí lo vemos, esto es lo que dicen desde este horario, la 036 en adelante. Torre de control, este es el vuelo MH370, buenos días. Buenos días MH370, es la torre de control de Kuala Lumpur, por favor sigan en la A1032R. MH370 por favor diríjase a la ruta 312R-A10. Bueno, empieza todo el diálogo, allí está otra de las partes, posición 32R, ruta lista, se solicita permiso para despegar. Gracias, hasta luego. O sea, un vuelo normal, siguen hablando. MH370, posición confirmada, actitud de vuelo 180, sigan los comandos y doblan a la derecha. Sí, empieza con instrucciones generales, esto es según los analistas, según los especialistas. Tiene que ver con un vuelo de rutina, no había ningún tipo de anomalía. Ahí pueden ver lo que dice la torre de control. Sigue, por supuesto, todo el diálogo, hasta llegar a las 041 aproximadamente. Ustedes saben que a las 041 despega y a las 1 y 19 el último mensaje, el último registro de voz que tiene justamente a partir de lo dicho por el copiloto. Todo bien, buenas noches.